Hola amor, ¿cómo están? Yo acá con una carita más o menos Ya, ahí llegó nuestro invitado Así que vamos a enviarle la invitación Cada vez más Los Los asistentes Así que muy contento Bueno, ya te envío la invitación, ¿no es cierto? Solamente tienes que acceder Y Acceder y listo Hola, hola, ¿cómo estás mi querido Luis Vargas? ¿Cómo estás? Gusto de saludarte Bueno, a la distancia, ¿no es cierto? Estás en Portugal, estás en Lisboa En este momento Así que para nosotros es un honor Tenerte acá Hola, Milton Sí, en Lisboa Aquí son las Dos De la mañana ¡Oh! Dos de la mañana Lo siento, de verdad Perdón Bueno, ya habíamos conversado, ¿no es cierto? Sobre el tema De la diferencia horaria Esperemos un segundito Esperemos un segundito Así que Ya, ahí sí Ya, disculpa porque Tenía que abrir la puerta de mi perrito No, para mí Bueno No da problema Para mí es un honor estar aquí Conversar contigo Súper Te explico más o menos la dinámica, ¿no es cierto? La dinámica siempre se basa como entre preguntas y respuestas Siempre digo que es una conversación abierta entre amigos Al aire libre En el parque ¿Ok? Así que acá Se puede hacer todo lo que sea Han hecho Han hecho todo Han bebido de todo Y han fumado de todo Así que no se preocupen por eso Este Es absolutamente libre Y el que no le gusta puede cambiar de canal Porque acá el que mando soy yo Mi estimado Te explico más o menos como la dinámica, ¿no es cierto? Mi nombre es Milton Estuardo Soy pintor y acorelista Bueno, soy dibujante y acorelista, mejor dicho De acá de Penco De Chile En una zona costera de Concepción Conozco Y ¿Lo conoces? Sí Hermosísimo Hermosísimo Es la comuna más linda de Chile Y de Sudamérica Sí, muy Sí En una encuesta que me hice yo mismo Oye Bueno Tus palabras de inicio, por favor De nuestro invitado Que Me presento Así es Sí Preséntate Bueno Yo soy Luis Vargas Soy Soy nutricionista Soy profesor de educación física Y Ok Y hace como tres años Empecé a A pintar Acuarela Ya No sé cómo Con unos resultados No sé cómo Con unos resultados Espectacular Con unos resultados Espectacular Y yo te he visto tu trabajo Y realmente es maravilloso Mira La primera pregunta Ya Vamos a empezar al tiro La primera pregunta Es una pregunta secreta ¿Y por qué una pregunta secreta? Porque esta pregunta Te la hizo nuestro invitado anterior Que fue Juan Eduardo Persez De Carter Perdón De Chillán Que La idea Es que él tenga que hacer una pregunta secreta Para él O la invitada Próximo Sí Esa es la dinámica Ok La pregunta La primera pregunta Es La siguiente ¿Cómo para ti Ha sido Fue Es El proceso Para llegar a ser Un artista Bueno Yo vi el programa En realidad vi muchos Porque Como Me invitaste Yo dije Voy a ver Así que Te he visto Te he visto Vi Rodrigo Aro Leopoldo Lorena Josefa Y muchos más Bueno Claro Al principio Al principio Al principio Siempre empecé a estar Igual como más nervioso Y todo lo demás Ya después ya me iba soltando Ya después ya empezaba a tirarme talla Muy negra Muy ácida Y bueno Y al resto ya Me seguía a la cueca No No Es súper entretenido Sí Por eso lo seguí viendo Me gustó mucho verlo Y también lo había visto antes Hace mucho tiempo Algún Cuando Entrevistaste a Leandro Leandro Ok ¿De Punta Arenas? Sí Sí Él se lo había visto Sí Bueno Él está así como en Magallanes Sí, sí, sí O sea De hecho Es que yo vivía En Magallanes también De hecho Como se llama Ahí también hay como un cambio Sobre horario Y estábamos conversando Y llegó Y me dijo ¿Tú cómo te imaginas Que es por acá la cosa? Y yo le dije No sé Con pingüinos Caminando en la calle La respuesta Imbécil Pero bueno Bueno Todo el mundo piensa Yo vivía allá Así que Bueno Camino para ser Artista Yo No considero Que soy un artista En realidad No sé qué ser un artista Yo Solamente Empecé a pintar No sé Acuarela Me gustó Y empecé a Investigar Ver tutoriales Yo creo que soy El maestro De los tutoriales Porque he hecho Yo dije Bueno Me gustó No sé En algún momento Habré visto alguna acuarela Por ahí Y quedé cautivado Y dije Quiero aprender esto Y empecé a ver tutoriales 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 De YouTube Y Y así Yo dije Si ellos pueden hacer eso Yo también Ahora Los materiales Es complicado En acuarela Porque Sin buenos materiales No tiene Es difícil conseguir resultados Bueno Así que De igual Los mejores materiales Los mejores materiales Y No hay ninguna excusa Para no hacer lo que hacen ellos Y así Empecé a A practicar La técnica Mucho tutorial Ok Y Y publicar Empecé a publicar En Instagram Y a la gente Le empezó a gustar Y eso Me motivó harto Para seguir Pintando Y después También Empecé a hacer Mis pinturas Sí Ok Pero yo no soy artista Yo soy un principiante Todavía Estoy a aprender Y Creo que he aprendido Mucha técnica Pero artista Ya son palabras Ahora Es como ¿Qué vas a hacer Con esa técnica Que aprendes? Y ahí ya Es otra cosa Ahora Para llegar a ser artista Yo podría decir ¿Por qué no he sido artista Todavía? Si me gusta Me gusta La pintura En este caso Y yo creo que De niño Nunca tuve Como un referente De pintura Es decir No sé Nunca conocí Un artista Ni de mi familia Ni cercano Así que Lo que uno Lo que uno ve La técnica No es que Un artista O Ve pinturas Pero Así como decir Que alguien me dijera Tienes talento Puedes Pintar O Que te motiven En la escuela Recuerdo que gané Algunos concursos Algunas veces Me llamaron En la oficina Al director Y yo así ¿Por qué? Y yo me porté Súper bien Y era porque Me había llegado Un premio O algo así Pero más que eso Ningún contacto Con el arte Nada 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 Hasta hace tres años Mira Yo Yo soy Yo soy Bueno No sé Cachai Cuando yo era cabro Era Era terrible O sea Terrible Terrible El peor alumno De la historia Del universo Era yo Y Y me suspendía mucho Me mandaban a buscar Apoderado Cachai Yo nunca lo llevaba Me corría Etcétera Etcétera Entonces Una vez Bueno Yo me mandaba Muchísimas Embarras Pero embarras Así Enormes Cachai Enormes O sea Embarras de que Si se supieran ahora En este tiempo A pesar de toda la tolerancia Sería así Un lado Así Eterno Cachai O no Así Pero funado Permanente Y yo No tenía ningún pudor Nada Nada En serio Era terrible El menor de cinco hermanos Los cinco hermanos Terrible Y yo era el peor Así Y Me acuerdo que una vez Llega Bueno ya El director Ya no daba más Ya Cachai Llegó mi hijo Ya en buscar A todo el tema Cachai Le hemos checar Todos los papeles Porque Te vamos a echar Y la cuestión Porque ya no damos más contigo Los profesores ya Están nerviosos Cachai Y todo Y Llegué Le dije Y si Le retrato A su hijo Y me dijo Y podía hacer retrato Y yo le dije Si Si hago retrato Y todo Ah ya listo Y me acuerdo que Yo me salvé En serio Yo me salvé De la expulsión De un liceo Retratándole el hijo Al director Ese nivel Ese nivel Era yo O sea Terrible Bueno Yo siempre fui Súper tranquilo Las mejores notas Del curso El Mateo Y todo Bueno Retomando ¿Por qué no No me he dedicado Al arte? Bueno Por eso Nunca he sabido muy bien Qué ser un artista Ni tengo referentes Y también yo creo que Cuando uno tiene que elegir Qué hacer Con su vida Ser artista Es como algo tan No sé Sabes muy bien Tienes que tener talento Qué es el talento No sé A mí siempre me gustó Sí Me gustó la pintura Me gustó el arte Pero nunca me dediqué Y es algo Sí Cuando Yo dije Algún día Cuando sea viejito Voy a dedicarme A pintar Estoy un poco viejo Pero nunca tanto Bueno Un poco antes Yo creo que la pandemia Sí Sí De hecho La pandemia Abrió Abrió la curiosidad Pictórica De muchísimos Entrevistados De las cuales Por ejemplo Hemos estado acá Y Y nuevo Por ejemplo Un año Dos años Cachai Tres años Y uno Trabajos Así Espectaculares Tú ¿Has postulado Algún concurso Nacional O internacional? Solo una vez Un concurso De IWS Cuando estaba yo Comenzando Y Clasifiqué A la siguiente Ronda Y ya Llegué hasta ahí Después No quise participar Porque Como yo Siempre he sentido Que soy Un principiante Y mis pinturas Que No sé Si cumplen Los requisitos De los De un concurso Para Para poder Ganar ¿Te gustaría Ser juez alguna vez? ¿Juez? ¿Ser bien? ¿Ser juez? Qué difícil Es muy Muy difícil Pero sí Sí me gustaría Porque Creo que Puedo ver Bastante A través De las acuarelas Una anécdota Una vez Posté Un Un cuadro Una pintura De Álvaro Castañer De su Facebook Y Quedé impresionado Con su pintura Y yo escribí En esta pintura O algo así Veo La técnica Pasión Y ¿Qué técnica es la pasión? Y locura Y él me contesta Son los tres Pilares De pintura Los tres Él se basa en eso Para pintar Y yo así como Claro Sí, bueno Ahí El tema de la locura El arte y la locura También como que Se puede disfrazar Y se puede dar Como para mucho Yo soy Yo quizás pienso Como Bueno Que pasión Una pasión Amor Y dedicación Esa para mí Más o menos Son como mis tres Pilares fundamentales No creo en el don Un saludo también No es cierto Acá para Leandro Reynoso Mirad Leandro Exactamente Estábamos Sí Conozco a Harto Aparelista Chileno Porque lo sigo En redes sociales Y Leandro Uno de ellos Sí, bueno Yo cuando vi Una pintura tuya Que me encantó mucho Que es la emeralda La vi Y dije Wow Este está Espectacular La forma en la cual Hiciste la ola El brillo Está Otro nivel Y la otra La que me volvió Loco Así Pero loco Así Mucho Es Estudio de valores Que es como un caballero Con un sombrero Leyendo un diario Y sale como en la sombra Sale como en la sombra Sí Mira Mira Tengo las dos pinturas Más fáciles De lo que he hecho Las más fáciles Mira No quiero Mira No quiero que lo tome a mala Y tampoco lo tome como una falta de respeto Ni nada Y Y acá lo quiero decir Como muy sinceramente Cuando vi esa pintura Dije Qué hijo de puta En serio Llegué y dije No Puede ser Dije Cómo lo hizo Catedr Cómo hizo como Esa tonalidad Dije No Está demasiado buena Ya Así que voy a hablar sobre eso No Mira Esas pinturas Yo creo que son las más fáciles de hacer Para mí Y Bueno Yo soy principiante Pero he estudiado mucho He estudiado Mucho Mucho Por ejemplo El libro de Stukvich Algo de atmósfera Y no Bueno Los cuatro pilares De la acuarela Uno La composición Dos En ese orden Los valores El valor Sí Recién después Después vienen los bordes Bordes más suaves Bordes más Más duros Y por último El color Por último Es lo menos importante Para él Entonces Yo He estado Empecé Bueno Composición He encontrado mucho material de composición Libros Y todo Pero de valores Sí Valores He estudiado harto Los valores Y yo creo que todavía Estoy en esa etapa De poder distinguir los valores Al ojo Porque uso Por ejemplo Las fotos Las veo en blanco y negro También uso algunos programas Para Posterizar Y al final Sí Los valores Son muy importantes Los valores Dan Una locura Para que una pintura Quede bien Los valores Hay un tipo Ok Hay un tipo de arte Que no te llame la atención Que Que lo ves y dices Ok Paso Bueno Yo no sé mucho de arte De historia del arte Ni nada Ni de corriente artística Impresionismo Y todo eso No sé Pero sí Las pinturas que no me gustan Son las Acuarelas Porque tampoco Se de nada más Que de acuarelas No me gustan las pinturas Muy trabajadas Así como Retocadas Las acuarelas retocadas Y Yo veo una acuarela Bueno Y Se ve como la personalidad Se ve como Cómo es la persona Y se nota Si una acuarela es Si una acuarela Como Vanidosa Si una acuarela es Como que quiere impresionar No sé Como Puede ser como Un poco falsa Se ve En la acuarela Y Y esas acuarelas Que quieren impresionar No sé De una manera Que no es profunda Eso No me gusta Y hay Grandes O sea Acuarelistas De renombre Que pintan así No me gusta Claro No sé si entiendes No sé si entiendes Sí 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 Ahora A ver Está como la acuarela clásica No es cierto Que Como la acuarela Como quizá Un poco más tradicional Que no se trabaja Tanto el bosqueco Sino que empieza a pintar En forma directa Con el pincel Que Los bordes son como Mucho más aguados Es una pintura Mucho más aguada Que el 70 80% Que es mucho más aguada Que es mucho más clásica Y la otra pintura Que es como La arquitectónica No sé Que Que cuida No es cierto Que cuida como Que los bordes Que no se Que no se corra Cacha Y para el otro Ir secando Ir colocando capas Sobre capas ¿Cuál de las dos Te inclinas? ¿O hay una mezcla De la acuarela tuya? Definitivamente Tiene que haber una mezcla Contraste de De bordes Y de De esas Texturas Que dan La acuarela Porque si no Si es solamente Muy aguada No No queda bien Tiene que existir Contraste Bueno Tiene que existir Contraste de valores Contraste de color Contraste de En este caso también De texturas Y eso lo da El Usa más agua En otras partes Menos agua Y yo creo que Tienes que mezclar Es lo ideal Sí Ahora Haces pedidos Lo mezclas Eso ya es Ahí está la genialidad Haces pedidos Haces pedidos En cargos O O no O solamente por ahora Realiza y trabaja En lo tuyo Sí Yo he hecho Artes cosas Con la acuarela Porque Por tres años Me dediqué Mucho 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 A pintar Y a hacer cosas Pero Hice una tienda Online De acuarela Que al final No resultó Claro Porque Una Hacer la página Fue un lío Porque Se demoraron Un montón Prácticamente Tuve que hacerla Yo Porque No fue complicado Pero funcionó Al final Funcionaba la página Podías pagar con tarjetas Vendía alguna Pero era mucho tiempo Para estar Tienes que hacer publicidad Y eso no me gustó Así que Yo quería aprender Y dediqué todo mi tiempo A aprender Tiempo que podía haber dedicado A vender A hacer cosas No Yo dije Aprender 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 Quería Bueno También aprendí A marcar Aprendí a hacer El paspartil Comprar material Todas esas cosas Pero al final Es complicado Es complicado Vender acuarelas Y pedidos Nunca he hecho un pedido Y sería complicado Para mí Porque pinto lo que me gusta Ya Vale Ok Perfecto Ya Oye ¿Y cómo se llama? Sí ¿Qué tipo de ¿Qué tipo de pintura No harías? ¿Qué tipo de pintura No harías? Yo haría de todo Me gusta de todo Si tú miras Mi Instagram Sí Tengo pintura De Todo De todos los estilos De todo De todo Ok Pájaros Flores Retratos Paisajes A mí lo que más Fácil me sale Es paisajes Lo que más me cuenta Es retrato Sí Bueno El retrato El retrato Es como A ver No sé si la cúspide Pero yo creo que Hacer un buen retrato Igual es complicado Ya sea lápiz A carbón A pintura A acuarela Etcétera Etcétera Yo soy retratista Es lo que más He visto tu trabajo Y me encanta En el retrato Cuando He hecho el retrato Y cuando siento Que estoy como Haciendo Como maquillando Haciendo un maquillaje Que el ojo Que va Ya no me gusta Ya Como que estás Haciendo un reje Ya no me gustó Tiene que ser Sí Más insulada Más loca Más sombra Más luz No sé He visto algunos Trabajos que me gustan Pero es difícil Es difícil La verdad Sí ¿Cuándo Luis Vargas Decide O cree que tiene que parar En una obra? ¿Cuándo se detiene? Ah ¿Cuándo me detengo? Sí Igual me he pasado Igual me he pasado A todos No sé En realidad Paro No Paro Sí Ok Estoy pintando Y Es que Ah Bueno Formas de pintar Yo Tengo muchas Puedo colocarme Pintar De nada Lo que salga Lo que va saliendo Puedo pintar Haciendo Un gran estudio De la obra Los valores Los colores Viendo en programas Y Entonces Cuando pinto en serio Se podría decir Quiero hacer algo en serio Ya sé Todo lo que voy a hacer En la En el COPE Ya Sé Cómo va a empezar Primera capa Segunda capa Detalles Y Ya sé Cuáles son los detalles Los últimos toques Ya está preparado Desde antes Eso ya Ya lo tienes Estudido en tu cabeza Sí Aprendí Viendo tus tutoriales Algunos tutoriales Los hacía Siguiendo Al maestro Otro Lo hacía Veía todo Primero Anotaba los pasos Y después Fue aplicado Y lo más fácil Es eso Lo más efectivo Es Tú sabes Todo lo que vas a hacer Con la disimusión Sí 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 Eso Eso por ejemplo Sí Eso por ejemplo A mí me pasa Cuando Cuando me toca retratar A lápiz Sí Porque el lápiz Se puede Cachai Quizás Controlar más Que la acuarela La acuarela Como es una técnica aguada No sé Cachai Se te puede ir Un líquido por aquí Por allá Y todo Pero Cuando me toca retratar O cuando hago retrato A lápiz Igual también lo mismo Llego Observo la imagen Que tengo que hacer La estudio Y me tomo como un minuto Y ahí empiezo Como a absorber 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 Qué lápiz voy a empezar Cachai Con qué trazo Cómo voy a ir Cachai Línea por línea Después con cuál Empiezo a cambiar En serio Como que Lo dibujo todo en mi cabeza Hasta la firma Final Después cuando estoy listo Después cuando estoy listo Que si más o menos Me demora como Un minuto Dos minutos Dependiendo de las características Físicas Después cuando estoy listo Digo ya Ok Vamos Ya estamos Uno claro Cachai O sea Se puede variar Un poco más Un poco menos Cachai Por aquí Por allá Pero Ya la idea principal Ya está en tu cabeza Ya está dibujado Ahí ya Sí Está todo listo Todo Solamente hay que ejecutar Es lo mejor Sí Es lo mejor Yo creo que Es la mejor forma Para la cuarela Sí Tú estás en Lisboa En este momento Estás en Portugal Dime Hace cuánto tiempo Estás ahí Y por qué decidiste viajar Estoy hace como Cinco meses Y me vine Motivos personales Estaba como un poco Yo creo que aburrido En Chile necesitaba desafíos Ok Un cambio de vida Un cambio de vida Y decidí venir Un país que no conocía No hablaba el idioma Nada Disculpa ¿Qué idioma se habla? ¿Qué idioma se habla? ¿Portugués? No me digan que es portugués Espera Me voy a comprar En serio Mira ¿Sabes lo que voy a hacer? Me voy a comprar una peluca De payaso En serio Una peluca de payaso Para cada vez que haga una pregunta Estúpida Me la coloque ¿Por qué? ¿Está bien? El nombre lo hizo El nombre lo hizo Claro ¿Eufalo portugués? ¿Eufalo portugués? ¿Eufalo portugués? ¿Se te escapa la coba por ahí? ¿Ha sido difícil hablar portugués? Mira Yo vine Y Sin saber nada De portugués Y Y se entiende bastante El portugués de Portugal Yo creo que se entiende más Que el de Brasil Ah, ok Es bastante similar Sí Y Muchas palabras similares Tanto así que Es lo más Lo que más me ha costado Es Que como es tan similar Yo sigo a hablar De repente palabra en español Y Claro Y Y la gente De acá entiende también Mucho español Entonces Cometo error Y nadie me corrige Y Entonces sí Sé decir la palabra En portugués Pero sí iba a decirla En español Porque son tantas Las palabras parecidas Que tú no sabes Cuál Cuál es en español Cuál es en portugués Y así Que está en real Oye Una pregunta Bien Bien Sí Oye Una pregunta Bien nerd Bien nerd Ok Eh Ahí está la estatuada De Cristiano Ronaldo ¿Ah? Ahí está la estatuada De Cristiano Ronaldo ¿No? No No he visto Estatua de Cristiano Ronaldo Aquí En Lisboa Por lo menos no Porque es de Lisboa Pero es de la isla Ah Sí Ya Ya Ok Oye Eh Sí Eh ¿Cómo ¿Cómo tú ves El tema del arte Y el tema de la cultura Que yo creo que está Una de las preguntas claves Allá A donde tú estás Eh ¿Cómo ¿Cómo tú ves el arte? ¿Cómo se respira el arte? ¿Cómo son los museos? ¿Cómo es la gente? No sé Etcétera Etcétera Mira Eh En realidad Yo de que vine He pintado bien poco He pintado muy muy poco Porque he estado Preocupado de otras cosas acá Eh Fui a una exposición de IWS Portugal Y vi obras Y vi obras Y Me pareció Un nivel Normal No No Nada así tan sobresaliente Y Y nos Y en redes sociales he buscado Y no hay muchos acuarelistas Tampoco Eh Yo creo que hay más Movimiento de acuarela en Chile Veo más en Chile Que acá en Portugal De acuarela Pero Sí Ya Ok Perfecto Pero independiente Independiente De la acuarela Eh Eh Como Idiosincrasia de país ¿Cómo tú ves la cultura? Yo lo veo En realidad Me parece muy Muy parecido A Chile En cuanto a Es que tampoco Es algo que yo maneje mucho Como no soy artista No 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 conozco artista Nada Entonces no puedo decir mucho de eso Aquí he identificado Un par de acuarelistas Y culturalmente Bueno Obviamente Tampoco he ido a los museos Pero obviamente Y Eh Andar en la calle ya es Ve grandes Edificios Antiguos Imagínate Hay edificios que Estaban construidos Hace mucho Año Antes de que Descubrían América Entonces Eso es como Algo muy profundo Es sentir que Estaban en un lugar Tan antiguo Y que La arquitectura Tienen cosas tan antiguas Arquitecturas Sobre todo así Iglesias Acá hay iglesias Hay Tres Tres iglesias Por cuadra En los pueblos Y la arquitectura Y los lugares hermosos Muy lindos Lisboa Muy lindos Y dicen que se parece a Valparaíso Y en el relieve En la costa El puerto Todo se parece bastante A Valparaíso Ok Y aquí Sí Ok Perfecto Tú ves Mucha gente De todo tipo De todas partes del mundo Ve Chinos Indianos Eh Yo me divierto mucho Si voy en el metro En la calle Ver tantos idiomas Tantos colores Tantos tipos de gente Y que me gusta mucho Imagino Hay una mezcla De culturas Que Igual enriquece Al Al crecimiento personal Mental Espiritual Eh Ahora Dependiendo Igual va O sea me refiero Si va uno a robar Cachai De balata Pero Eh Hay O sea me refiero que Como Como viejo continente Eh Se maneja Con un Con una mentalidad Distinta Eh En los procesos Del cuidado En la arquitectura El En el patrimonio En las calles No sé No sabría decir Pero sí Se ve una ciudad Muy cuidada Muy turística Sí Muy turística Muy cuidada Eh Es una ciudad Muy tranquila No ve delincuencia En la calle Puede andar tranquilo La gente Muy amable Con los extranjeros Eh Súper Es muy lindo Para vivir Estabamos conversando En antes No es cierto Tú me comentaste Que una de las cosas Principales De las cuales Hiciste Que compraste Muchos materiales ¿Qué materiales Nos puedes recomendar O tú Le puedes recomendar A alguien Para que Pueda comenzar A Hacer Sus obras ¿Con algún Material ahí? Aquí Mira Yo dejé todo en Chile Dejé toda mi pintura Dejé todo mi material Y aquí compré Lo básico ¿Ya? Sí ¿Y no tienes ninguna Sí ¿Y no tienes ninguna pintura Por ahí? Sí Mira Dale Súper ¿De qué lugar es? Bueno Aquí estamos hablando No es cierto Acá con Nuestro Estimado Invitado No es cierto Luis Vargas Que está en Lisboa Portugal Chileno De exportación Igual que el vino ¿No es cierto? Así que aquí estamos Conversando con él Así que ahora nos vamos a ver Alguna de sus pinturas Ya Esta Busqué motivo de acá De Ok Sí Se parece muchísimo A El Paraíso De hecho El Paraíso Tiene una de esas No es cierto Que son muy parecidas Pero son verdes Los eléctricos Sí Aquí son muy típicos De No No te pasaste No Está buenísimo No Qué mal Está buenísimo Cero dibujo Tú que eres dibujante Mira Mi Bueno Yo como no sé dibujar Como no sé nada de dibujo Todo es instintivo Y hago rayas Rayas Que no se entiende nada Más Si tú lo ves Es espectacular Algo parece Súper Esas Sí Esas están basadas En las partes De Portugal ¿Cierto? Sí Están basadas Aquí Y Y esa Y esa la pintaste En situ Oye Está hermosa Y esa Te pasaste Esa está muy buena Esa la pintaste En situ Y mismo En la calle O le sacaste Una fotografía Y después La pintaste En la tranquilidad De tu casa Fotos Sí No sé Pintar en la calle Todavía No me he dedicado A decir Algo muy enriquecedor Para un acuarelista Es algo que voy a hacer En algún momento Y sobre todo acá Acá hay Tantos lugares Para pintar Y la luz Aquí en Portugal Bueno Es famoso por eso La luz Es muy especial Para la pintura Y la fotografía Y todo Pero es una luz Muy especial He leído eso En muchas partes Sí Es .tu.arte50 Vea Dios mío Qué nombre Escribe Qué hermosas tus obras Ahí está Muchas gracias Oye Estar pintando Estar pintando En situ No es cierto Te trae Un tema De que El tiempo Es incierto Porque tú no sabes Cuándo se va a mover algo Cuándo se va a cambiar Una cosa Cuándo va a pasar Hasta cuánto tiempo Te va a durar El traspaso de la luz Etcétera Etcétera Entonces claro Hay que hacerla Con muchísimo Mira A ver Guillermina Díaz No es cierto Llega a ese Uy Qué me motivó A no saber de dibujo Como dice el artista Y hace maravillas Que sinceridad Y humildad Y te mando un beso enorme Muchas gracias No Esa última parte fue a mí Estoy seguro De que Mira El dibujo Yo no Nunca he estudiado dibujo Bueno no he estudiado nada Es lo que yo he investigado Y he aprendido Más Una vez leído En alguna parte Que para poder dibujar Lo único que necesitas Es lo que tienes ahí adelante Vale De hecho No necesitas nada más No necesitas nada más ¿Cachai? ¿Por qué? Porque a ver La guía Lo que tú tienes adelante Es lo que te está entregando Toda la información En la cual Tú necesitas Tú necesitas El parámetro La luz La sombra El tamaño Etcétera Etcétera Y todo te lo veis mismo In situ No estáis directo Así que eso es Espectacular Ahora Oye Dale Dime Ahora Como no se dibuja También he usado técnicas Para Para poder transferir imágenes Y ahí me gustaría preguntar Tú que eres dibujante ¿Qué opinas de eso? De Una corelista Que No sabe dibujar Y Y a lo mejor No Calca Podría decir de alguna manera Pero yo por ejemplo Uso una aplicación Una aplicación Que lamento decirlo Pero existe Hay una que se llama Cámara lúcida Tú puedes transferir Porque quieres Imagen Y te queda Perfecto Es una locura Y puedes transferir Las capas Y pintar las capas Claro A mí me da vergüenza usarla Me da vergüenza Porque es tan fácil Ahora Me quita mi trabajo Es un desafío que tengo Aprender a dibujar Tengo que aprender a dibujar Vía Sí Ahora Bueno Yo Cepo A ver A ver Cepo A ver El El arte digital Está a disposición De las personas Porque A ver Cache de ejemplo Cuando yo he dado charlas Cuando yo he dado talleres Yo le he dicho La tecnología son monstruos Que ya no la voy a acabar No pueden luchar Con la tecnología Porque es imposible Es imposible Cache Es una bola de nieve Que cada vez va a ir más creciendo Yo soy un dibujante análogo O sea A lápiz Ojo Y papel Nada más Es lo único No más caché Y la cual necesito Me gusta esa fórmula Me han ofrecido Digitalizar mis trabajos Muchísimas veces Las cuales me he negado Porque Yo Le he dicho siempre El cliente Cuando se lleva un cuadro mío O cuando me encarga uno O cuando veo algún paisaje Y todo lo demás Es solo uno Solo uno No existe otro No existe Y a mí Han llegado a mi tienda O a mi casa O me han llamado Y me han dicho Oye Yo Quiero caché Ese cuadro No lo siento Está vendido Necesito que me lo haga de nuevo Salgo una foto Etcétera Etcétera Caché Implímela Y te pago más Y yo le digo No No caché O sea Lo siento Pero el cliente Cuando se lleva un trabajo Sabe que solamente va a haber uno No va a haber ningún otro Nada más Y con la única autorización Que se pueda sacar una copia Porque tenéis que ir a la casa El cliente A robarle el cuadro a su casa ¿Caché? Y eso también le da una exclusividad Ahora La disposición del cliente De la tecnología Sobre todas las aplicaciones Que hay y que existen Para poder dibujar bien Yo lo encuentro Que son un aporte Lo mío es personal ¿Caché? Yo creo que son un aporte Yo no la usaría No la uso Y Y Y como tallerista De dibujo Y como tallerista Pero porque Pero para la acuarela Claro Para la acuarela Es que A ver Chuta A ver Mira Acá voy a decir algo Que quizás se van a tirar Todo encima ¿Ok? Y acá Lo siento Se mamaron conmigo Y bueno Porque soy así Yo soy un convencido Que un dibujante Siempre puede ser Un buen pintor Pero Alguien Que no es dibujante Corre La suerte De que su trabajo Le quede bien Es porque La base Es el trazo La base Es el dibujo La base Para cualquier resultado Pictórico Es el lápiz Aprendiendo el lápiz Yo Le he dicho muchísimo A mi estudiante Uno tiene que Dibujar Tanto Aunque no te guste Aunque no te guste El dibujo ¿Cachai? Pero tienes que dibujar Tanto Que el lápiz Lo tienes que transformar Como si fuera Una extensión De tu mano Y se mueva De manera natural ¿Cachai? Porque si tú logras eso El pincel Va a ser maravilla El pincel Te va a hacer caso Cuando tú Donde tú mires El pincel Se va a correr solo Porque va a haber Un baile Es un baile Entre la mirada El cuerpo El torso Completo La cintura El codo El hombro Y cuando uno Tiene que tirar Un trazo Tiene que hacerlo De manera natural Y de una manera Hermosa A la vista Si no Si no hay eso Se ve forzado La línea Se ve forzada Y eso Al ojo Se nota Lo que yo creo Sí Mira Pero oye Oye Artilugios para dibujar Se han usado Desde Sí Grandes De cámaras Yo he visto Unas cosas así Gigantes Sí pues claro O sea De hecho Si algún Pintor Si tuviese Cámara lúcida A lo mejor Usaría Si hubiese tenido La han tenido Exacto Exacto Y la han tenido Por ejemplo Cuando Hacían estos pliegos Muy grandes O sea Miguel Ángel Da Vinci Utilizó unas cámaras Cachai Translúcidas Que eran al revés Cachai Se la colocaban En una ventana Le llegaba al sol Y después Cachai La tiraban hacia allá Y de ahí La iban marcando De a poco Es válido Es válido O sea A ver Todo lo que está a disposición Y la creatividad Y la imaginación De la persona Es absolutamente válido Yo no la usaría Porque es dibujante Mira Es que yo como Empecé con esto tarde Y yo quería aprender Bien a pintar Busqué soluciones rápidas Para dibujar Pero es que en realidad Ni siquiera dibujo Yo trazo un par de líneas Y después pinto Pero esas líneas Tienen que estar bien ubicadas No siempre Claro No siempre uso aplicaciones Exacto Exacto Claro Eso es lo que tú dices Bueno Hay una técnica Del dibujo Que se llama Por ejemplo Achurado Que son muchas rayitas Que son muchas rayas Una traga Una traga Una traga Y esa Cuando tú la ves de cerca Solamente ves Un 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 cúmulo de manchas Nomás Cachai Como de rayas Pero a medida que se va alejando Se te va formando una imagen Y puedes hacer rostros Retratos Cachai De todo Y se te ve Espectacular Igual Yo también he hecho eso Y es una muy buena técnica Cachai Que son rayitas Encima Rayitas Raya 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 Y después tú la ves Al fondo Cachai O a lo lejos Y se te ve Pero así De maravilla Le da un efecto visual Muy bueno Bueno A mí me encantaría Aprender a dibujar Bien En algún momento Obviamente Lo voy a hacer Y ¿Qué me aconsejarías tú Para ¿Sabes qué? Quería empezar a dibujar Y ni siquiera sé Qué materiales comprar Lo básico Un lapigrafito Pero ¿Cuál? No Un lapigrafito Anda al kiosco Cachai Saca 100 pesos Y en el kiosco En serio En serio Mira Mira El grafito En serio El grafito Es una de las técnicas Más económicas Cachai Que hay En serio O sea literalmente Y lo único más Es la cual tú sirves Y tú necesitas Para aprender Ojo Cachai Para aprender No para dibujar Para aprender a dibujar Que lo primero El trazo Aprender a trazar Lo primero Es comprarte Cualquiera de los lápices neutros Que te venden En cualquier negocio HB B F O H Cualquiera de los dos O sea De los cuatro Ajá Cualquiera de los cuatro H H H B B O F Esos son lápices neutros Eso Cachai Que lo que significa Que yo puedo trazar Yo puedo hacer líneas Puedo borrar Y no va a quedar residuos En la agua Después A medida que yo vaya subiendo De dureza Dos Tres Cuatro Cinco Seis Si yo borro Me va a quedar más manchado Entre más dureza Es más puro el carbón Entre menos dureza Es carbón más sintético Más plástico Entonces Cachai Por eso Los lápices neutros Esos vienen como mitad y mitad No te van a dañar la hoja Después tú la puedes ver No va a quedar ninguna residuos Sobre todo Ejercicios de pulso Cachai Tirar líneas Para allá Para acá Ver y dibujar Todo lo que hay a tu alrededor O sea Todo Desde una cuchara En serio Yo he dibujado Todo en mi casa Desde una servilleta Hasta una cuchara Un teneuro Una botella La mesa Mis pies Cachai Me saco los zapatos Los calcitines Me pongo a dibujar mis pies En diferentes poses En diferentes posturas Cachai Aquí No hay Estos sombreros Los he dibujado Cachai Todo Y eso Si A ver Cachai Como tú mismo dijiste Todo lo que te puede hacer Servir Para poder dibujar Está en tu entorno Está frente de ti Y eso es todo Y eso es todo El dibujo después El dibujo Ya cachai Como ya empezar A dibujar bien Aprender las tonalidades Y conocer la profundidad La luz y la sombra Eso se basa después Pero no te preocupes De eso Si todavía Tu pulso Tenés que trabajar El pulso Tienes que Acomodar la pluma Cachai Tienes que Hacerte amigo del papel El papel es muy importante El papel es como El hermano chico Que siempre se mira en menos Y el papel es muy importante Como la cuarela Es muy importante Sí Exacto Grafito blando Siguro dice Grafito ¿Cuáles son los neutros H y B? Exacto Sí H, B H, B Y los F Esos son los lápices neutros ¿Ve? Una pequeña clase Ahí cortida Sin ningún problema Oye Oye Si es que En una mesa Tú quieres aprender O algo Cachai Un poco de tiempo Nos coordinamos Hacemos una videollamada Estamos una hora Dos horas Sin ningún problema Yo con un atril Tú con algo Y yo te hago ejercicio Absolutamente gratis Sin problema Ah De verdad Exacto Sin problema Sí Ahora Cachai ¿Qué papel usar? Bueno ya también Me colocan acá ¿Qué papel usar? Bueno a ver Cachai Cualquier papel es súper bueno Ya hay papeles Que son especiales Para dibujo Pero siempre digo No te preocupes Por eso todavía Cachai No gastes plata Además Porque no sé Hay algunos No sé Ya aquí vamos Comprándolo Cachai El mejor Fader Castro Bueno al mejor No sé Cachai Mejor que tal color Yo les digo No No hagan eso Agarren 50 pesos 100 pesos Vayan al kiosco Y se compran un lápiz Agarran un papel blon El papel blon Cachai ¿Cuál es? Ejemplo el de la redma No es muy recomendable Ojo No es recomendable ese papel Cachai Para nada Yo te lo voy a explicar Por qué Pero para aprender A dibujar Está bien Si no necesitas de más Si solamente quieres Aprender a dibujar Cachai Cuando ya conocen La técnica Ahí vamos a ir avanzando Cachai Ya Todo lo demás Ahora ¿Por qué no el papel blon? El papel blon Lo que hace El papel Es un papel Es casi 80% plástico Y eso es lo que hace Que uno Es demasiado liso Y cuando tú lo tomas Es muy blanco O sea Es muy blanco Es extremadamente blanco Entonces cuando tú lo tomas Lo doblas Y lo colocas a contraluz Te brilla demasiado Es muy brillante Entonces para poder Aprender a dibujar Yo siempre digo Cachai Si van a aprender a dibujar Comprense el blog Más económico que tengan O vayan de los chinos Cachai No importa No compré nada caro Porque no es necesario ¿Ya? Mira Yo recién ahora Recién ahora Yo me voy No sé Cachai O sea Igual tengo algunos lápices Y todo lo demás O me mandan algunos lápices Algunas marcas Que lo ocupo Hojas Cachai La cual tengo Pero Generalmente ocupo papel Así No sé Cachai Igual algunos más menos Pero me refiero a que No soy exigente ¿Ya? Siempre digo O sea Si Si lo puedes hacer Con un material menor Y puede llegar Al mismo resultado No tengas problema Ya No es necesario Gastar 4 5 10 15 20 50 veces más A veces Cachai Solamente por sacar Una foto Y subirla Instagram Cachai Por mostrar la marca Filo Y yo lo he dicho Siempre A todas las personas Y a todas las marcas Si una marca Quiere que me nombre Me paga Cachai Yo no En serio Yo no nombro ninguna marca Y yo le he dicho Un montón de veces Y marca a veces Ustedes nos llaman Escribito Cachai Oye Puta la opción Ok Perfecto Listo Ustedes me pagan Y ahí negociamos Cachai Yo sin ningún Drapa Si no No los nombro Porque no me interesa Y es porque Tiene que ser así Ahora Sigamos Mi guachito Porque ya queda poco Sí Dale Voy a decir yo Los materiales Que recomiendo Si alguien quiere empezar Dale Yo sé De materiales De todo De acuarela He investigado He probado Todo Papel Un papel Para empezar Que yo lo encuentro Muy bueno Es el Canzone XL Sí Sí Para acuarela Es muy bueno Puedes crear efectos Salpicar Levantar El único problema Es que seca muy rápido Pero Puedes hacerlo Si quieras Acuarelas buenas Las Las White Knight Son baratas Y buenas Tiene que comprar Para empezar Los colores primarios Los tres colores primarios Una versión cálida Una versión fría Y con eso Un pincel redondo Número 10 Y no necesitas Nada más Tienes todo Para Sí Ahora Si eres un acuarelista Ya avanzado Yo cuando estaba en Chile Compraba mis pinturas Y mis pinturas En Jackson Art Que es mucho más barato Que en Chile Y en Arti Miranda ¿Ya? Sí Por La mitad La mitad De lo que te cuesta en Chile Y papel Yo compré Una buena compra Que hice Papel Don Bosco ¿Lo has probado? No Bueno Compré Una caja De papel De pliegos Mandé a comprar A Perú Y Espectacular Y costaba Un tercio De lo que costaba En Chile Y papel Y después papel El Canzon En España Arti Miranda Compraba De 50 Por 70 Compraba Argos Yo también Y con eso No compres Porque te va a salir Muy caro Y si sacas la cuenta Dividiendo Sus papeles Exacto Una locura Sí Sí Ahí tienes Muchísimas razones Sí Ahí tienes muchísimas razones Yo hago exactamente lo mismo Yo compro por pliegos ¿Cachai? Pliegos muy grandes Ya sea Fabriano O Canson Sobre Bueno De 250 A 300 Dependiendo Y me lo llevo ¿Cachai? Para casa Y yo digo No sé ¿Cachai? Por ejemplo Un pliego Puta no sé Ya unas 4 lucas ¿Cachai? 4 o 5 lucas Pero te estoy hablando Pliegos enormes Un metro y medio Dos metros ¿Cachai? Me compro muchísimos Claro Las doy La envuelvo Llego acá a la casa Les coloco Reglas Líneas Y las corto Y las voy Partiendo Dependiendo Del tamaño En el cual Se necesitaba No sé Ya Unas 10 ¿Cachai? Por ejemplo 20 por 30 Unas 10 30 por 40 Y unas 10 40 por 50 Y listo Y me ahorraba ¿Cachai? Y después En serio O sea Por 4 lucas 5 lucas Puta ya Ya Unas 10 lucas ¿Cachai? Ejemplo Pero si yo iba No sé A comprar Una Un pliego De 20 por 30 De buena Y Era caleta Y plata Era muchísimo O sea Una locura Sí Una locura Mi guachito Ya estamos finalizando Más o menos Nuestra Entrevista Que ha sido Bastante pedagógica Gracias a ti Así que Por eso También Desde acá Le mandamos La gracia también Por tu tiempo ¿No es cierto? Por todo tu cariño Por el sueño Por esperarnos Así que Oye Así que Necesito que me hagas La pregunta secreta Para él O la próxima invitada Del próximo De viernes ¿Sí? Sí Está bien La pregunta es ¿Va a ser pintor? No Espérame No No es pintor No es pintor Bueno Pero Artista Sí Ya Tengo dos La idea La pregunta es ¿Para qué? Si es pintor Por ejemplo ¿Para qué pinta? No ¿Por qué pinta? ¿Para qué pinta? Ya Muy buena Muy buena Pregunta Mira Sí La Esta otra semana En tema Única Lo vamos a hacer Por dos días Una va a ser El día miércoles Que Va a estar Con una Con un artista Que es una bailarina De una danzarina Que Que te baile contemporáneo Y el día viernes Lo vamos a hacer Con una fotógrafa Así que va a ser Por primera vez Vamos a ir Así que Ahí vamos Juntando Sí Y Y el próximo viernes Ya finalizando el mes Me pongo a tener Una sorpresa Espectacular Porque Va a estar con nosotros Por fin Después de casi Un año y medio Conversaciones Lo logré Conversar Al maestro Martín Soria No es cierto Un español Un pintor clásico Que es Nivel mundial Literalmente Nivel mundial Es Espectacular Ha presentado Los mejores museos Del mundo Así que bueno Ahí Un 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 que estén muy bien, desde acá te mando un abrazo enorme, 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 cuando vaya a Portugal algún día esperamos que nos podamos juntar, nos podamos ver y podamos pintar en vivo en algún momento este es conectarte ¿no es cierto? la idea siempre es poder hablar de cultura de arte que hace tanto falta a esta sociedad y saludo a todos los acuarelistas de Chile que están haciendo un trabajo espectacular están unidos y eso es muy 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 bueno va muy bien y las competencias van así sí, súper bien lo felicito esta conversación va a estar acá en un par de segundos va a estar aquí mismo en un par de minutos acá en este Instagram contando también todos tus datos y después, yo creo que más rato, mañana a más tardar, te voy a enviar el link de la página de YouTube y en la cual, bueno, ahí ya va a estar ya la entrevista subida a el canal para que la puedas difundir y la puedas pasear por donde tú quieras muchas gracias mi estimado que estés muy bien muchas gracias por tu tiempo gracias a ti este momento gracias a ti gracias a ti gracias a ti